Métete a Donna-Bajo Rey y vas a ver ahí todas las historias, todo lo que ha ocasionado la hipócrita de Valeria y la yayera de la Yasmín Pinedo. Titulares ahora, ¿verdad qué cree el titular? Porque dicen que es su preferida. ¡Se los regalo, mira! Con lazo, con moño. ¡Te los regalo, Valeria Piazza! ¡Te los regalo! Y no me importa lo que... No, sí me importa. A Facundito sí me interesa porque yo le quiero mucho. Y es que lo han fregado en Estosguerra por todos los coqueteos con la ISE. Este coqueto encuentro trajo cola. Los conductores de Estosguerra recordaron la pica de escena entre Gisela Valcárcel y el inquieto argentino Facundo González. ¡Mira cómo me abraza! ¡Mira cómo me abraza! ¡No! ¡Mira cómo me carga! ¡No! 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 ¡Suave, suave! El guacho se puso nervioso. Agradece a Gisela y a la producción por darle la confianza. Agradecer a Gisela y a toda la producción, la verdad me trataron muy bien. Por supuesto yo hago esas cosas, ¿no? Que coqueteaban y todo con todo el respeto que Gisela se merece. Y se lo agradezco. Gracias por darme la confianza y siempre he estado con mucho respeto, ¿no? Luego le pidieron enviarle piropos, pero él prefirió cantarle. ¡Gisela! ¡Gisela! Yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación. Es verdad. Es verdad. Que nula la razón sin permitir pensar. ¿Te gustó o no? ¿Te gustó? ¡No! ¡Claro! Sí, estuvo divertido. Pasa que Gisela también se prestó, ¿no? Entonces es algo como que, bueno, mientras ella se preste, por supuesto con todo el respeto, ¿no? Que se merece, es la número uno en la televisión. Ahí tengo mucho respeto y la verdad la pasé bien, me divertí. Así que nada. ¿A usted le gusta a Gisela como mujer? Es lo máximo. Es súper guapa, súper sexy, por supuesto. Lástima que, bueno, estoy lejos, ¿no? De poder conquistarla. Pero no importa. No creo que te dé bola. No creo que me dé bola. Como decimos, la argentina me va a dar bola. Pero no, no, es una genia, ¿no? Aparte de súper, no solo un respeto, sino una admiración también, ¿no? Entró a tallar Paloma Fiusa para pedirle a Gisela que no le crea porque maneja el mismo floro con todas. Que no le crea porque lo mismo me dijo. ¡No! Paloma, no, perdona, es que no te entendí porque estuviste hablando como si te salió un poquito lo brasileño. ¿Qué dijiste? Que no le crea. Decí también, dijo que no te voy a defraudar y lo mismo pasó. ¿Y qué te hizo? ¿Pero en qué forma te puede haber defraudado el Facu, que es un ser noble? Pensá. A ver, yo te he pedatado a preguntar. Eso es del pasado, ¿no? Pero yo digo para que esté pilas, ¿no? De repente ahí. Chacho. Va a pecar por confiar. Chacho, tú sabes que yo soy muy cariñoso y entrego todo mi corazón. Tú lo sabes, así que... La brasileña habló también del romanticismo del guacho. ¿El guacho es romántico? A veces. Ya está. ¿Es cariñoso? Sí, demasiado, sí. ¿Ya? Cuando se enamora, sí. Sí, como que... No, como que vi algo más que un abrazo. Exacto. Bueno, pero sí es, ¿no? Está bien, el muchacho está soltero, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Está haciendo su vida, me parece muy bien. ¿Le da su veine ahí para que empiece algo con Gisela? Por supuesto que sí. Pero ya has dicho que no le querés nada, ¿no? Claro, yo le dije a Gisela que tiene que tener cuidado, ¿no? Claro. Para que, cuidadito, no sea tan confiada. Eso nada más. Nada más. No hay que poner la mano en el fuego, Giselita, ya sabe. Por favor. Consejo de ex. ¿La chacho que se mandó? ¿La chacho reacciona mal? La chacho me sale con esas cosas que me deja como loco. La chacho, no. La chacho la quiere un montón. La amo. Tengo un cariño muy grande por ella. Lo que dice es verdad. Pero, no, no. Lo que dice... No, sí dijo que era cariñoso. Lo que dice es verdad. Dijo que era cariñoso. Pero que no te creíamos mucho. Pero que no me creíamos mucho. Pero tiró su chiquita, pues, la chacho. No, tampoco se lo hace capaz. La cara de la Yise el sábado. Nunca, Yise, te había visto con esa cara. Mira, en los años que te conozco, así, viendo como televidente, esa cara de disfrute con el Facundo, es el mismo que pondría yo con quién. Con William Levy, por ejemplo. Gracias por ver el video.